Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño y me... Yo te quiero ofrecer, no más teño... No, no, no. 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 No, no.